Hola Comunidad Poli, soy Nacho Gómez, subdirector de Noticias Uno y reportero de toda la vía. Hola Comunidad Poli, yo soy Jairo Tarazona, periodista de RCN Radio. Considero que en la vieja escuela del periodismo los elementos que nos caracterizaban y que aún nos caracterizan tienen que ver por el amor que tenemos al oficio, por la pasión, con la forma como tratamos la información, como hacemos periodismo. Tengan en cuenta que una noticia ocurre cuando sucede un cambio en una base de datos. Si no tiene el documento que ocasiona el cambio en esa base de datos, no cuenten la noticia, esa noticia no está verificada. Es necesario que primero tengamos una gran formación, que tengamos contexto, que conozcamos el país, que conozcamos la historia, que cuando tratemos una información sepamos de qué hablamos. No traten de hacer el periodismo que hicimos nosotros, invéntense el periodismo que tienen ustedes. Ante todo también creo que debemos tener esa ética que nos permita presentar la información de la manera más objetiva posible, que contrastemos, que dudemos de lo que nos dicen, que siempre pongamos el dedo en la llaga, que dudemos, que no seamos amigos del poder, que no seamos complacientes, que no traguemos entero. Yo los invito a que ustedes creen, no a que copien.